Leyendo Juntos provee una experiencia sensorial multidimensional para los lectores a medida de escuchar, ver y decir las palabras del texto. Los estudiantes escuchan palabras nuevas, aprenden sobre el mundo, aprenden lenguaje y establecen conexiones entre las palabras habladas y el texto. Leyendo Juntos a menudo construye relaciones entre padre e hijos y es esencial para los lectores que tienen dificultades. Mientras leyendo literatura de ficción con sus hijos, asegúrense de hablar sobre los personajes y sus problemas, dónde toma lugar el cuento y predecir lo que sucederá a continuación. Estos pasos ayudará a los estudiantes a comprender la estructura de un cuento y comprender el texto narrativo. Mientras leyendo texto de no función con sus hijos, hablar sobre el tema, datos, detalles y buscar conexiones que ayudará a los estudiantes a comprender. Cuando leyendo con tus hijos, es bueno considerar los tipos de libros y el nivel de dificultad para que conocida con los intereses y habilidades de su hijo. Es una buena idea leer entre 20 a 30 minutos por 4 a 5 veces por semana. En Canyon School District, recomendamos que usted considere usar el método de lectura de Dyad. Estudios demuestran que cuando se usa el método de Dyad, es una herramienta poderosa para ambos estudiantes y padres. Cuando se usa el método de Dyad, el texto debe ser desafiante. Los estudiantes pueden comprender el texto que es más difícil, lo ayudará a desarrollar la resistencia con textos complejos. Aquí es como empezar una rutina leyendo en casa con el método de lectura Dyad. Empezamos en compartir un solo libro. Siéntese al lado de su hijo o al frente de usted. Lea en voz alta mientras su hijo lee en voz alta al mismo tiempo. La voz del adulto debe ser un poco más rápida y un poco más fuerte que la del hijo. Haga que su hijo use su dedo debajo del texto para seguir la lectura. Esto se llama seguimiento. Asegúrese de que el hijo esté atento al texto y que mantenga un ritmo a un ritmo que no sea demasiado rápido ni demasiado lento. Escribir las palabras desconocidas y definir utilizando definiciones adecuadas para los niños. De vez en cuando, el lector adulto debe bajar la voz para permitir que el hijo pueda dirigir la lectura. Y, finalmente, que disfruten la experiencia de leer con su hijo. Entorno van a construir una relación de gozo y placer por el acto de leer y trabajar juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!